Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Baranza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado, quiero ver ese que tú, Preparanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a quedar parado, Hayayayayayayayay es para quebrar, Cuturo vamos danzar, Cuturo Oyo, yo, oyo, 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 oyo Seja moreno, loira viva, danzar, Cuturo Oyo, oyo, oyo A LOS PAINAR TRO Tan la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cuturo, no te canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Cuturo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro